Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy les vamos a estar trayendo un artista invitado. Una artista invitada, precisamente, que nos va a estar hablando de un tema muy particular, escultura y anatomía. Ella es especialista en este tema y tiene una trayectoria muy interesante. Les estoy hablando de Abril Barrado. ¡Abril! Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué vas? Muy bien, lista, toda preparada. Buenísimo, buenísimo. Abril, contanos un poco de esta pieza que estamos viendo. Sí. Esta pieza, la voy a alejar, como tiene una posición medio, como bastante exagerada, posiblemente cuando la ha roto se va perdiendo, se hace un ojo de pez y no se llega a ver. Pero es un hombre que está como haciendo, como si venía corriendo y se frena un poquito. El personaje es... Nunca hago superhéroes porque normalmente no me atraen. El superhéroe me gusta más la anatomía de tipo realista. Pero tenía ahí como una inquietud de hacer uno. Y bueno, empecé con este, que es como mi versión de Tigro, que es uno de los personajes de los Thundercats. Un personaje de esto también. Bueno, básicamente esto todo empieza primero por bocetos, ¿no? O sea, tener más o menos una idea de muchos bocetos hechos medio rápidamente para pensar cómo quiero que sea la pose y qué quiero que haga el personaje. O sea, algunos son muy sueltitos, o sea, que hay problemas anatómicos, claramente. Pero después, una vez que decido cómo va a ser el personaje, lo que hago es dibujarlo bien esquemático, ¿sí? Con la escala definitiva. Y le paso unas líneas, que es por dónde va a ir la estructura de alambre, que va a venir desde la cabeza, viene por un brazo acá. Acá pega la vuelta, sigue por el tronco, la cresta ilíaca y después baja hasta el pie. Yo por ahí voy a ir haciendo una estructura de alambre. Y esa estructura la pongo en la posición. Este personaje ya está a la medida misma, a la misma escala. Lo que hice fue armar la estructura de alambre, ir apoyándola encima para ver que esté la escala. Porque de esta manera es donde va el codo, sé que el codo va ahí. Donde va la muñeca, lo sé. Y lo marco también en el alambre con una pequeña cintita de papel. Entonces yo tengo un esqueleto que es proporcionalmente ideal, digamos, para el personaje que quiero hacer. Ya sé que no tengo que olvidar de las proporciones porque ya están revisadas en este personaje. Entonces lo que hago, lo siguiente es posicionar el alambre con la pose que quiero definitivamente. Las piernas que son de alambre, es alambre de fardo común, así que son bien débiles, pero lo refuerzo con una varilla rosca. Que es una varillita mucho más fuerte, que es esta. Que es una varilla de un cuarto. Entonces yo como que calco con la varilla el doblez del alambre. Esto se puede doblar despacito, ¿no? Si se dobla muy rápido o muy fuerte se puede partir. Pero entonces la varilla está calcando ya la forma que decidí con el alambre. El mismo alambre lo uso para enroscar sobre la varilla y ya quedan las piernas bien fuertes. Después simplemente se atornillan abajo de la base. Con mariposa para poder sacar y poner muchas veces, todas las veces que necesite. Quizás hay partes del cuerpo que es importante sacarlas y mirarlas de otro ángulo para poder trabajar. Entonces me viene bien que sea mariposa, que es súper fácil. Es más fácil circular. Exacto. Y después, una vez que ya tengo el alambre posicionado, empiezo a usar plasticera. Este es un material que es cera, plastilina y parafina. Que es muy maleable ahora porque la tengo calentita. Porque esto si no es... Yo si quiero modificar algo de la cara, realmente es duro, me van a doler los dedos. Entonces siempre tiene que estar un poquito tibia. En verano esto es buenísimo. Pero en invierno... En invierno, ahora sí, o sea, sí tibia es súper fácil de modelar. Es muy agradable además porque está tibia, entonces tiene una sensación cremosa, maleable y tibia. O sea, todo lo lindo. Entonces, con este material ya empiezo a rellenar esa estructura de alambre. Como, fíjate que es algo que... Te quería hacer una pregunta de algo que mencionaste antes y es las proporciones. ¿Cómo las manejas? ¿Cómo haces para que no te quede desproporcionado? Para que las medidas sean como equitativas en cada parte del cuerpo. Sí, en un personaje así que está muy idealizado, está bueno usar un canon. Se llama canon, que es la medida del cuerpo de ocho cabezas. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza se usa como unidad de medida y se va bajando en el cuerpo ocho veces. Y sabemos que tenemos la proporción de una persona bastante idealizada, un hombre de casi dos metros de altura. Esta pieza, vos estabas explicándonos un poco qué es lo que vas a continuar hoy. Porque obviamente ya la tenías empezada. ¿Con qué podemos avanzar hoy? Bueno, yo lo que tengo son como los volúmenes generales de cada parte. Tengo el torso donde pude organizar el pectoral, las abdominales, ¿no? Pude más o menos armar eso. Pero todo está muy en bruto. Los brazos los fui dejando para después porque tengo un brazo que pasa por adelante. Y si me empeño mucho en terminarlo, después me va a costar hacer lo que está acá adentro. Claro. Entonces hay cosas que las voy dejando después para el final. Y en esta etapa donde estoy, yo lo que hago es, tengo material de sobra, ¿no? Como hay materiales sobrantes que ahora mismo no sirven, entonces uso estas herramientas que son fabricadas, ¿no? Que son como cierritas, la cierrita de cortar, doblada y armada con un pedacito de masilla epoxi. Y sirve como un rastrillito para ir sacando todas las cosas que entiendo que están de más. Y me ayuda como a ir modelando también. Los ejercicios. Sí. Después otra cosa que es, digamos, el momento de la escultura ahora es marcar las zonas musculares más importantes y pensar también en función a la pose que estoy haciendo, cómo reaccionaría cada parte del cuerpo. Por ejemplo, en la parte del pectoral, voy a correr esto un poquito, ahí. Yo tengo un pectoral que está totalmente llevado hacia atrás, entonces se tensa. Ese pectoral no puede trabajar porque está haciendo lo opuesto, o sea, está la espalda tensionando hacia atrás y esto está tan distendido que no es el momento de que el pectoral trabaje. Pero cuando llevamos un brazo adelante, básicamente el pectoral lo va a traer hacia adelante porque está sujeto del húmero, entonces su función es desde las costillas, desde el esternón. El pectoral de ese lado es el que se va a ver tenso, donde va a ser más volumétrico, porque el músculo está trabajando, está trayendo el brazo hacia adentro. Ese músculo tiene que tener más volumen, estar tensado y además un poco más chico y comprimido porque está el brazo y el hombro más cerca del esternón, entonces en algún lugar tiene que estar todo ese material. Entonces se abulta porque no le queda otro lugar. En cambio el otro pectoral está estirando, entonces se va a ver mucho menos volumétrico porque se está llevando todo el material, el brazo. Entonces ahí es donde hay que ir pensando. Este es el momento de pensar en la función de cada parte del cuerpo, cómo actuaría el músculo para saber si está estirando o está tensado y trabajando. Muchas veces lo que pasa en los superhéroes es que todo el cuerpo está tensado todo el tiempo, cosa que es imposible, no quiero imaginar cómo se va a dormir Superman o Batman totalmente contracturados. Porque hasta para le preguntar dónde queda tal calle y todo lo hace con fuerza, es como que hasta lo mínimo, mínimo movimiento tensa todo el cuerpo. Yo creo que este superhéroe sea un poquito más orgánico. ¿Cómo? Que tienen la musculatura marcada todo el tiempo, es verdad. Todo el tiempo, no relajan nunca. Lo cansados que terminan. Y yo lo que quiero es darle a este personaje un poco más de naturalidad, de que se sienta que el músculo que trabaja es el que tiene que trabajar en ese momento y ver qué sale. También en general cuando dibujé hombres más musculosos me salen medio afeminados, así que para mí es un reto que esto quede masculino, porque en general siempre me quedan afeminados, cuando no es la idea. Pregunta Ana, ¿qué material es? Este material es plastilina parafina y cera, mezclado en proporciones diferentes. Se compra hecho el material, no es que hay que hacerlo. Hay gente que lo fabrica y le sale bien, yo lo hice y me salió pésimo. Así que se puede comprar y ya está solucionado ese tema. Se llama plasticera y es súper maleable. Es realmente muy agradable el material. Auril está haciendo una pieza inspirada en uno de los personajes de la serie de dibujos animados, los Thundercats, de los ochentas y los noventas. Te quería preguntar algo partiendo de eso. Estos personajes son de cuerpos muy exagerados. Si mal no recuerdo, ellos tenían esto de los superhéroes, pero en dibujo era como mucho más voluminoso, mucho más marcado, grande. Entonces, para combinar eso con el realismo que le quieres dar, ¿qué tenés en cuenta? Primero lo que tuve en cuenta es que como es una reversión, o sea, yo estoy como reinterpretando, me tomo libertades. Lo que pensé mucho es el tema de los personajes principales, ¿no? Tigro es un tigre, leono, que es el principal, es un león. Entonces pensaba, el tamaño físico de un tigre con respecto a un león es muy diferente. El tigre es gigante, mide tres metros por lo menos, o sea, más o menos una proporción generalizada. Siempre hay más chiquitos y más grandes, siempre hay distintos. Pero dentro de lo que cabe, más o menos estamos hablando de un animal que mide tres metros. El león mide dos metros y algo, es mucho más chico. Después pensaba, el tigre puede ser, hay tigres en la India, hay tigres en China. Entonces me imaginaba que podía llegar a tener elementos físicos de una persona de esas etnias. En vez de ser, yo sí quisiera, pero también estoy como jugando un poco a lo que se me va apareciendo. Porque pensaba, estaría bueno si el león no fuera un hombre. El león es africano, que sea un negro africano, zarpado negro, poderoso. Entonces va a tener una fisiología totalmente distinta que, por ejemplo, el tigre, que capaz es oriental. Pero un oriental gigante tiene que ser además, porque es más grande que el león. Entonces estaba pensando, el león lo haría más chico, más poderoso, ahí le metería mucho más masa muscular. Y al tigre lo haría, el tigre es más ágil, el tigre puede trepar, el león trepa duras penas, no es un ejercicio que le venga bien, es bastante tirando a panzón el león. Y sigue muy fibroso. El tigre no se le notan tanto las fibras por el pelaje que tiene, pero el tigre de Sumatra, por ejemplo, o el tigre de Bengala, sí se le notan los músculos, pero es un músculo más fibroso y más duro. O sea, con marcas más duras de fibras. Y al león me lo imagino un poco más redondeado. Entonces por eso pienso en un africano, que justamente los africanos son más redondeados, y en un oriental, bueno, sumarle esto, que sea un tigre oriental, y bueno, más alto obviamente que el león. Y después se imaginaba que pantro es una pantera. La pantera puede ser o bien un jaguar melánico, o sea, es un jaguar, pero que tiene un tema con la melanina, por eso es negro, o puede ser un leopardo melánico. El leopardo es africano, entonces para no irme a África me iría a América. Entonces haría un jaguar. Y el jaguar es muy ondulado, o sea, realmente el lomo de un jaguar es como una curva con contracurvas, es todo muy ondeado, es muy... da una sensación muy diferente, ¿no? Y es muy poderoso. Entonces también pensaba en un hombre americano, ¿no? Que también podría ser redondeado, pero sería petiso. Ahí tendría un problema porque los undercats, creo que él era el más grandote de todos, pantro. Pero no sé, tampoco puedo quedar bien con todo el mundo, ¿no? Son inspiraciones, obviamente son inspiraciones que va teniendo cada artista. Pero precisamente te lo preguntaba por esta figura, por la inspiración que tiene y por la reinterpretación que estás haciendo. Cuando vos empezás a marcar las líneas, cuando ya pasa de esta parte que se ve todavía, digamos, con el material tan rústico, cuando ya empezás a definir el detalle, cómo lo haces y con qué lo haces. Sí. Lo siguiente sería pasar un rastrillito parecido al que mostré recién, pero un poquito más finito, ¿no? Para poder ir entrando y buscando la anatomía, que no se pierda. Y después empiezo a usar un material que se llama benzina, que es lo que se usa para cargar los encendedores. La benzina lo que hace es diluir un poquito la plasticera, entonces uso pinceles duros o que en realidad le corto la cerda por la mitad. O sea, todo esto no me lo inventé yo, ¿eh? La gente que hace escultura de este tipo me lo enseñó a mí. La Juan Riera, que me parece que es uno de los exponentes más impresionantes de acá de Argentina, fue el que me enseñó todas estas cositas, estos trucos. Después yo fui descubriendo algunos míos, pero en realidad si no fuese por ellos, no. No estaría acá en esta instancia, ¿no? Claro, ese es el punto de partida. Claro, y toda la gente que está sumergida en este mundo usa los mismos materiales, los mismos procesos parecidos, ¿no? Y bueno, en este caso lo que usaría sería eso, un pincel cortado para que quede más resistente, más duro, y empezar a pincelar y a ir obteniendo ese acabado mucho más fino. Bueno, que realmente después, esto sí, lo probé porque soy muy quisquillosa con el detalle, y empecé a ver que usando una esponja, la parte verde que es más rasposa, podía como pasarle con fuerza a la plasticera porque lo soporta, y después pasarle la parte amarilla que es más suave y por último los dedos, y no queda ni un solo registro que yo no quiera, o sea, realmente se puede controlar mucho el material y da mucho de sí, es un material muy, realmente muy bueno para los que hacemos escultura de estos tamaños. Muy maleable, muy trabajable. Pero acá se quince dando preguntas, y obviamente de algo que ya se había hablado, pero pregunta Bárbara, ¿esa figura tiene una estructura de alambre, por ejemplo? Sí. Sí, tiene una estructura de alambre y también de telgopor, para que no sea tan pesado, toda esta parte de acá, simulando la caja torácica, tiene un bloque de telgopor tallado para que parezca la caja torácica, que eso también me ayuda a ver dónde estarían las últimas costillas y no perder la anatomía, y después en esta parte también tiene una estructurita hecha en telgopor, con forma de, como si fuese un calzoncillo de telgopor, entonces lo hace más livianito. Ok. Muy bien, por acá pregunta original, guión bajo rings, ¿se hornea este material? No, no porque se derrite, si se hornea. Lo que se hace con este material, porque puede quedar con esta textura para siempre, pero ¿qué pasa? Yo le clavo un cuchillo o le hago una marquita con la uña y se lastima. Entonces no es un material definitivo. Este después va a necesitar un proceso de molde, de moldería. Ahí lo que uso es un material que se llama caucho, caucho de silicona. Uso uno que se llama 70-20, que es muy fácil de pincelar. Se coloca todo con pincel y lleva mucho tiempo, porque tarda en vulcanizar más o menos unas 6 horas, a veces más, a veces menos. En los días de verano que hace calor es rapidísimo. Entonces hay que tirarle varias capitas de pincel, pincelándolo todo, después se pone gasa para reforzar. Después se le hacen como llavecitas y cosas para hacer un contramolde final. Pero es todo un proceso largo, es divertido también, a mí me encanta todo. Dentro de todo es la parte menos divertida, pero también es, cada pieza es un desafío nuevo, porque no sabes qué va a pasar. No es que se pueda usar siempre el mismo método para hacer un molde. Cada pieza te requiere usar la cabeza. Creo que por eso me parece tan alucinante la escultura. Porque todo el tiempo es un desafío, todo el tiempo es nuevo. Por más que tengas ciertos métodos o cosas, tienes que innovar, inventar cositas. Eso es parte del trabajo del artista, empezar a encontrar nuevas formas, nuevos elementos y nuevos rumbos creativos. Hay muchos comentarios, gente que dice que le encanta tu explicación, les ha gustado mucho lo que les has enseñado. Pero preguntan por acá, pregunta Leandro, ¿qué parte de esta obra te gustaría destacar más? Me parece que la parte del frente. Creo que desde que la empecé lo que más me interesaba era esta parte de acá, de adelante. Porque me recuerda a una pieza, que ahora no me acuerdo del autor, pero es antigua, que se llama Los primeros funerales, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde hay una persona que tiene una pose parecida, que se viene hacia adelante con la cadera y está cargando a una persona que murió. O sea, en realidad son Adán, Eva y su hijo Caín. Ok. Creo que es Caín el que se muere, ¿no? Si estuviese mi abuelo por acá me retaría porque él me enseñaba la Biblia. No, el Caín mató a Abel. Ahí está, entonces iba Abel, pobre Abelito, iba en brazos de Adán y Eva atrás llorando, ¿no? Y esa pieza es impresionante porque la mirás un ratito y se mueve. Ahora, ahora, ¿viste? Como que sentís que en cualquier momento se va a mover. Y yo tenía en mente esta pieza y me encantaba el tema este porque había observado cómo trabajaba el pectoral de diferente manera, ¿no? El que va hacia adelante, el que va hacia atrás. Después, bueno, los pies de Abel son increíbles. El pie de Abel parece que se va a mover en cualquier momento. Es impresionante. Entonces, me quedó grabada esa imagen y quería plasmarla también acá. Claro, es muy interesante todos estos elementos de inspiración que vos mezclas en una misma pieza porque agarras distintas narrativas para plasmarlas en una sola escultura. Sí. Por acá hay más comentarios. A ver. ¿Trabajas con modelo vivo o de memoria? Pues eso ya lo habíamos visto, pero para la gente que se sumó tarde. Sí, sí, sí. Con modelos, para mis otras esculturas, trabajé siempre con modelos. Y este es el primero que lo hago así sin modelos. Vamos a ver qué sale. Pero sí, con modelos, hasta me acuerdo un chico que vino en una pizzería, era el camarero y vino a servirnos lo que habíamos pedido. Y lo vi y dije, este es el hombre caballo. Y le expliqué que quería hacer una escultura. Y yo al principio no me creía, no entendía qué le estaba proponiendo. Pero por suerte, mis amigas con que estaban almocenando conmigo, una tenía 75 años, la otra 81. Y creo que ellos me avalaron porque dieron la parte de seriedad del asunto. Y accedió y él es el modelo que posó para el hombre caballo. Ok. Sí, es una pieza muy interesante de tu trabajo, muy llamativa. Que de verdad impacta y llama mucho la atención. Se notan mucho los detalles. ¿Cuánto tiempo te puede tomar esta pieza de principio a fin? Tomando desde el momento que la arrancaste hasta el momento que la puedas llegar a terminar. Sí. Yo supongo que esta va a ser rápido. Porque esta, por ejemplo, lleva dos días nada más. O sea, el primero fueron dos horas y media. La vine cronometrando porque al mismo tiempo es una excusa. Porque yo estoy dando clases en la Universidad del Cine. Es todo online ahora. Y el taller de modelado les fui explicando el paso a paso de una escultura y fui haciendo esta. Entonces, en la primera clase les mostré cómo hacer todos los alambres. Eso está grabado. Y mi idea es subirlo para que la gente pueda verlo. Los que quieren empezar una escultura que puedan ver como una manera, ¿no? De las tantas que hay. Entonces, les mostré cómo hacer todo. Les mostré cómo cortar el alambre, cómo atar, cómo agujerear, bueno, todo. Después, la siguiente vez, fueron dos horitas y media. Esto lo puedo saber solo porque lo filmé. Si no, no me entero del tiempo que tardo para hacer algo. Ah, ok. Pero en dos horitas y media lo llené de lo más elemental. Y después estuve toda una mañana ahí afuera en el solcito y lo fui llenando con lo que vemos hasta ahora. O sea, que son, entre la estructura y todo eso, llevo tres jornadas de poquito tiempo. Cada una de... O sea, que va bastante rápido. No sé, después ya te cuento cuándo la termino. Yo creo que no podemos avanzar mucho más hoy. Queremos saber dónde te podemos encontrar, dónde la gente puede llegar a buscarte y ponerse en contacto con vos. Bueno, en Instagram estoy como abrilbarrado. Lo van a encontrar fácil. En Facebook también. Está la misma foto en las dos, creo. Así que van a encontrar rápidamente cosas. Y sí. Bueno, estoy dando cursos online de anatomía. Así que, digamos, que me sumé a esto del online. Y bueno, ahora dentro de poco voy a dar un curso en cuatro clases. Donde todo lo que se pueda recaudar a nivel monetario va a ir a un centro de ayuda a personas que están muy desprotegidas. Es una zona de villas que está cerca, está en La Plata. Se llama Caminito a Casa. El Camino a la Casita se llama El Lugar. Ahí vamos a hacer toda la donación. O sea, todo lo que se junte en esas cuatro clases de anatomía intensiva va a ser un sábado cada 15 días. En esas cuatro clases todo el dinero que se junte va a ir a parar a este lugar. Donde están comiendo, o sea, llevan viandas. Antes eran 200 viandas que preparaban. Ahora, después de la cuarentena, están preparando 600 viandas. No dan abasto los cocineros. Y bueno, creo que lo tomo como... Yo necesito para sentirme bien también que todo esto tenga un sentido también para ayudar a las personas que están en problemas o animales que están en problemas. Han necesitado. Pues muy bien, muy bien, Auril. Me pareció una labor muy bonita y muy interesante. Ustedes ya saben, la pueden encontrar como arroba abril barrado en su cuenta de Instagram. Y comunicarse a través de esta red con ella para acceder a sus cursos y conocer mucho más de su trabajo. Nosotros por ahora nos vamos despidiendo. A Abril le damos las gracias por darnos este tiempo, por explicarnos tan a profundidad y enseñarnos mucho más de todo este tema de la anatomía en la escultura. Y nada, pues a seguir trabajando y a seguir descubriendo mucho más arte de la mano de Abril. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Gracias.